Miren, entonces, les comentaba eso, de que el equipo de medición, entonces, cuando ustedes prendían su medidor este digital, este, electrónico, perdón, el que traía el disquito con las manecillas, a la hora que prendían un foco, este empezaba a girar, poco a poquito, dependiendo de la capacidad o la cantidad de energía que ustedes tuvieran consumiendo, entonces si ustedes dan cuenta, se ponen frente al equipo de visión electrónica, van a ver que empiezan a parparear unos puntitos, es la misma, el mismo mecanismo que utilizan, a la hora que ustedes apaguen su energía, el puntito negro se va a quedar, pero en ningún foco va a empezar a trabajar, son las revoluciones que da el equipo de medicina, es inevitable. No, no, perjudica, incluso mi masa. No, no perjudica, otra de las ventajas del equipo de medicina es de que, haz de cuenta, si hubiera una descarga, ya ves que nosotros tenemos que existir una varilla de tiar, si hubiera una variación de voltaje, si el medidor registrar una variación de voltaje, en automático se abre, ¿qué es lo que no se abre? Se corta la energía, ¿para qué? Para que no perjudiquemos tus aparatos, ¿sale? Eso es lo que, de las ventajas que tiene el equipo, pues, otra de las ventajas es que tenemos errores de lectura, ¿sí? Porque ustedes ya mismo van a ver con la lectura que traen. Me gustaría que nos diera un documento señalando, señalando algo, como usted lo está proponiendo ahorita, cada usuario, ¿no? Para que por lo menos aprenda a ver los puntos que usted está marcando. Y a lo mejor así, pues, no tenemos conformidad. El problema es que sí se oyen rumores, ¿no? Y es más, es que no sé si lo consultaron antes con la prueba, con todos los mexicanos. De hecho, son... Si es en general o solo si es local. No, lo digo, los equipos de medición están acabando de ir a la nacional. Por ejemplo, si tú vienes ahorita a hacer un contrato nuevo, yo no te voy a instalar un medidor mecánico, porque ya no existen en el mercado, pues. Entonces te voy a instalar un equipo nuevo, pues, de los digitales. Aunque tú dijeras, es que yo quiero ir al otro tipo de medición, no te voy a dar el servicio, porque ya no tengo esos tipos de medición. Al igual, es tener los monofásicos, bifásicos y trifásicos de las mismas características. No hay ningún problema. O sea, si es la parte de la información, no hay ningún problema. También se les podemos hacer llegar. Tenemos un departamento que es atención a clientes, que los puede, que tienen problema de atención domiciliaria y los puede ir a visitar y darles la información, la misma información que yo les mandé, pero no tenemos todos, pues, no hay ningún problema. ¿No se está buscando para entregar a las empresas privadas? Mándeme. ¿No se está buscando el control de las empresas privadas? No, hasta el momento no. No tenemos nada. La Comisión Federal es una empresa parasatal que detente al gobierno federal. Pero dicen que ya está privatizada una parte, ¿no? No, yo no tengo dinero. Todo lo que es la ley muy clara, ¿no? Es una de las cosas. La inconformidad que ha existido también es que sabemos perfectamente nosotros que en cuanto un movimiento va a ser una empresa, en este caso es un servicio público, antes de hacer un cambio de todo eso como se está llevando a cabo, no se hizo ninguna reunión con la población, o dar un aviso a la población que trabajo y va a ser comisión. Entonces, nace la inconformidad porque es que nada más llegan, cambian y retiran y ya. Y no hay una información amplia. Esa es una gran inconformidad de la gente. O sea, la mayoría está, aunque inconforme en algunas razones, pero también está conforme con el medidor antiguo. ¿Sí? Ya con esos medidores nuevos que está pasando. Puede ser una ventaja para ver la lectura, pero también puede ser una desventaja para una cierta razón. Entonces, nosotros decíamos que para hacer un cambio necesita al final del usuario. Es cierto que en el contrato existe, este, este, está en la calle. Los medidores, por ejemplo, facilitan la toma de lectura. Sí, sí, sí. Pero también estos medidores forman parte de una, de una propiedad privada. Entonces, por lo tanto, creemos nosotros que es necesario, antes de cambiar, a mi sale a cierto barrio. Ya necesitamos esta información, ya necesitamos esto, para que no existan inconformidades. Una vez metiendo esta información, bueno, así se acudimos todos, ya estamos seguros de que se va a hacer. Si no, pues entonces se acudimos al final, aunque fuera un beneficio. ¿Sí? Entonces, este, nosotros vemos que, que si alguien desea que le regrese de nuevo su medidor anterior, se puede facilitar. Yo no puedo hacer el cambio, porque esos equipos de medición, a la hora que yo hago el cambio, pues opero directamente en el sistema. Y como ya están dados de baja, yo voy a poder reactivar tu medición. Y te digo, yo ya no tengo medidores mecánicos para poder reemplazarte. ¿De los que estaban? Exacto. Ya no existen, pues, en el mercado. Todo lo que nos están surtiendo ahora es, es medidor, este, digital. Por eso, si yo, como te digo ahí el compañero, yo tengo mi medidor, no quiero que me lo cambie. No me lo van a cambiar de la fuerza. Pues te vamos, te vamos a hacer, hacer llegar las características del equipo de medición para que usted también esté conforme, pues. ¿sale? Pero si yo requiero mi mismo medidor, ya me lo cambiaron. Requiero de mi mismo medidor, si se puede. Si tú no lo quieres, te tocamos tu medición, posteriormente te iremos a visitar para poder dar información del equipo de medición, pues. Nada más que si, entonces, este, con la certeza de que si tu equipo de medición tuviera una falla, pues tenemos que reemplazarte por un equipo digital. Claro, pero eso ya sería distinto a alguien que pase y le den su piedra a su mano. Sí. ¿Qué no puede suceder con esto con los medidores nuevos? Sí, de hecho, por eso te digo, lo que vamos a hacer es nosotros visitarte de manera personalizada y hacerte en la parte de la, de la, de los cambios de los equipos de medición. Te digo que no había sucedido ningún problema porque llevamos casi diez mil medidores cambiados y no había, no había surgido ninguna problemática hasta el día, en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo. ¿Ustedes son de la, de la Carranza? No. ¿No? No. No. ¿Somos de qué es un estado? No, si te digo, pero de la, de la calle de la Carranza? Ah, no. No, no. No, no, este, bueno, somos del... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el problema? Pero sí, este, ehm, nos dimos cuenta. ¿Qué pasó el problema? Por ahí, estás, que hay, este, que hubo cierta inconformidad en la casa de la Carranza. Sí, es que hubo una, una, una periodista. A raíz de eso surgió todo lo que está pasando. Hay detallito aquí, por favor, hagas todo favor de apagar su cámara. ¿Por qué? No puedo usted grabar, no le estoy sin... Estamos en un lugar público, eh. No, no, no. Estamos en un lugar público, público. La pregunta es pública, es pública. Pública. Ya pedí la autorización, pedí la autorización y me la está haciendo. No hay nada que esconder. ¿Hay algo que esconder? No estamos escondiendo nada. ¿Y entonces? ¿Y entonces por qué no se puede grabar? No pueden grabar. No pueden grabar. Estamos... Son preguntas públicas. Son preguntas públicas. No pueden grabar, amigos. Son preguntas públicas. No, no hay nada. Es una información. Entonces, no vimos, no sabemos ni qué decir. Lo vimos, pero no lo vimos, paramos. Sí. Como los chismosos, ¿no? Nosotros, este, veníamos por esas inconformidades que, que ciertamente le hemos dicho. Y el otro, este, beneficio es lo que usted dice, los voltajes que, que se puedan ver, este, más fácilmente. Este, este, tenemos también, y ya lo decimos porque formamos un grupo también aquí en Segrector, este, que algunos compañeros han tenido que les cambian sus medidores y apagan todo. ¿Y cuál? Los nuevos. Apagan todo, todo su foco, todo baja la palabra. Y los medidores continúan trabajando. Habría que checarlo. Yo les acabo de explicar ahorita. Eso es lo que, lo que, lo que, lo que es que es. Bueno, entonces, ahí ya estamos un poco claros que no es a la fuerza, si el dueño no quiere que le cambien. Lo que, lo que, lo que podemos hacer, lo que podemos hacer es hacer una reunión, si quieren, con su, con su, con su grupo, y donde está la, la gente encargada de los, de los equipos de medición, para que ustedes puedan ver. No, pues, ustedes le dicen que ya agendamos la reunión y lo hacemos, pues. Vamos a consultar. Lo vamos a consultar y si, y que diga, hay esa buena voluntad, pues. Consulten. Y la comisión está cambiando sin autorización los medidores, ¿verdad? No, siempre vamos a los usuarios y tocamos y checamos para pedir la autorización. ¿Y si el usuario no está en la casa? Pues, lo hacemos ahí y es propiedad del equipo de medición de nosotros. Entonces, no pueden cambiarlo sin autorización de la... De hecho, podemos cambiarlo porque es propiedad de nosotros el equipo de medición. Entonces, pueden cambiarlo sin autorizaciones. Exactamente. Mientras que no afectemos la... En la parte de ustedes, ustedes no van a tener. Así que, y para que la gente se proteja, para que no la cambien sin autorización suya, ¿qué tienen que hacer las personas? Mándeme. Porque ustedes acaban de decir que pueden cambiarlos porque es de propiedad suya el viejo medidor. Así que, para la gente que no quiere este cambio, ¿qué pueden hacer? Escribir una nota en el medidor, no sé... No, no se puede hacer eso porque acuérdense que es propiedad de nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es este... Más bien del gobierno, ¿no? Bueno, usted se siente hoy y está aquí sentado, mañana lo sabemos. Sí. Pero es parte del gobierno, ¿no? Sí. Pero es propiedad de ustedes, pero en la propiedad privada de la casa de las personas. No, puede estar al exterior del equipo de medicina. ¿Sabe? Pero entonces puede hacer el cambio sin autorización de las personas. Sí. Hacemos la reunión. Y no, no se preocupen. Luego yo estoy teniendo más... Disculpenme las preguntas. Tal vez mi pregunta no sea verdad. Ajá. Que, por ejemplo, este, la enumeración que está marcando por el medidor y este... ¿Cuánto se cobra eso por número, por ejemplo, que lo vea por el otro? Sí. Hay un precio por los kilowatt horas. Sí. Eso lo establece el servicio. Entonces, si gustan, pueden acceder a la página www.cfe.gov.mx y ahí aparecen los precios por las tarifas por cada kilowatt hora que se utiliza. ¿Es el mismo? ¿O ya cambió el precio de consumo? Ahí viene, cada mes varían los precios, la información. ¿Cada mes varían los precios? Sí, no es mucho. Este, les pediría, por Dios, que usted haya tenido una supervisión. Y por eso les pediría un ratito porque... Este, no más, es sencillito. ¿Tiene usted el BBK? ¿Tiene usted un recibo a la mano ahí? Y... Que nos hiciera el favor, si él es el mismo, o qué cambio existe actualmente. En el recibo de los que tiene usted. No más para que nos dijera cuál es el número, sabemos el número que... El número de consumo sigue igual. Entonces, pediría el favor de que hacemos la reunión que usted le dice la hora y la fecha. No hay ningún problema. Y yo también mando a la gente de atención a clientes. Yo acepto la atención. ¿Por qué entonces usted ha tenido mi supervisión y necesita hacerlo? ¿Sale? Entonces, no hay ningún problema. Usted me dice la hora y el día de la fecha. Si gusta... Por favor. ¿Se me dan sus nombres en sus teléfonos para poderlo ofrecer? Este... Creo que le vamos a hacer llegar a un oficio. Para que sí... Para que sí, este... No lo vamos a hacer de manera individual. Porque somos tan claros, es decirle, que no somos capacitados a entender. Ah, no por eso. Pero, este... Yo por eso nada más quiero sus datos para poder, este... Comunicarme con ustedes. Este... Estamos a llegar a un oficio. Somos de la organización del Comité Ciudadano para la Defensa Popular. ¿Avención qué, por favor? Este... Comité Ciudadano para la Defensa Popular. Correcto. ¿Sus oficinas dónde están? En la avenida La Paz número 1. ¿Ora está? Sí, está bien. Bueno, primero... Sí, confirma en la oficina. Bueno, está bien. Bien, está bien. Permiso. Permiso. Ah, perdón. Sí, señor Pedro. Gracias. Bueno, primero... No hay problema. Sí, sí, sí. Toma, ¿no? Es de su voz. Sí, sí, sí. Toma, ahora.